La canasta básica alimentaria que lamentablemente sigue subiendo es en plena pandemia, no hay dinero, no alcanza, pero lo que sí es la necesidad, primera necesidad, comprar alimentos, comida, lamentablemente sigue subiendo el último relevamiento del mes de julio del Centro de Almaceneros de Córdoba. Para este mes de julio tenemos un incremento del porcentual inflacionario, un 2,38%, en los meses anteriores rondaba el 2%, vemos una aceleración del porcentual inflacionario, una familia de 4 personas necesita 46.630 para lo que es cubrir toda la canasta básica total y no caer en la línea de pobreza. Si observamos hubo también un fuerte incremento también en lo que fue el porcentual de los alimentos, un 3,11% para los alimentos, 32.737 pesos necesita una familia tipo para afrontar la canasta básica alimentaria. Recordemos lo que impulsó estos incrementos es una actualización de lo que ha sido los productos de precios máximos, alrededor del 4,5%, el costo de logística y también la quita de bonificaciones que están realizando las empresas de algunos productos, principalmente en el área de los lácteos. En esta actualización de algunos productos que realizaron de precios máximos, bueno, impacta aceites, harinas, azúcar, un incremento también en la carne. Bueno, todos estos vamos viendo que arrojan estos incrementos y también esto golpea directamente a lo que es el movimiento de las ventas del comercio minorista. Seguimos hablando de una caída promedio del ticket, si lo comparamos interanualmente, de alrededor de un 15%. Estamos hablando de una inflación acumulada e interanual, ¿de qué porcentajes? Bueno, estamos hablando, si hablamos de la acumulada en cuanto a materia alimentaria del 19,61% y el incremento de los alimentos interanualmente un 56,4%. Si analizamos lo que sucedió para la inflación acumulada, estamos hablando del 2020 del 16,94% y una interanual del 44,13%. Gracias por ver el video.